¡Viva la niña de Diana! 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 y ¡Va a cantarle al mundo destino! y ¡Va a cantar al pueblo de la tierra de la tierra, ¡Va a cantarle al pueblo de la tierra! ¡Va a cantar al pueblo de la tierra! Son tus ojos dos estrellas que se mecen en el cielo Son dos rayos de luna que dan brillar tu pelo Dos gotas de rocío del amanecer Tu sonrisa es tan limpia y tan blanca como la aurora Es la vela, hilo, rosa y amapola Y fuente de cariño para todo mi ser Tu mirada es la luz que ilumina nuestra vida El agua milagrosa que alivia nuestra herida Camino de esperanza, de ternura y alegría Tu mirada es la luz que ilumina nuestra vida El agua milagrosa que alivia nuestra herida Camino de esperanza, de ternura y alegría Tu mirada es tan sencilla y dulce Es tan encantadora y tan llena de paz Un refugio donde guardo mis sueños Donde escondo mis penas y donde aprendo más Son tus ojos dos estrellas que se mecen en el cielo Son los rayos de luna que dan brillar tu pelo Dos gotas de rocío del amanecer Tu sonrisa es tan limpia y tan blanca como la aurora Es la vela, hilo, rosa y amapola Ampísimo, un recono locked El siguiente este 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 looking El primer movimiento You. GrundSi Un Buen People Ya Sie Lu Ir Pi